El interés por este encuentro surgió a partir de que el grupo viajó a Casila a un encuentro de grupos fauna porque somos nueve en todo el país, en las diferentes facultades de veterinaria. Entonces, bueno, estuvo esta charla parecida, estuvo el disertante y hablamos con él y de ahí surgió la idea de traerlo porque como decía la profe Celia, en la formación del médico veterinario estos tópicos no existen. Y vemos, los que por ahí vamos a algunas clínicas como pasantes, vemos que cada vez más la gente trae estas mascotas no convencionales y el médico veterinario se le queman los papeles, digamos, porque no estamos formados en esto y lo que por ejemplo se decía recién, son animales que no llegan al medio kilo. Entonces las drogas que se utilizan son diferentes, la manera de tratarlos. Entonces, bueno, a nosotros nos interesa mucho que nuestros compañeros, los que van recibiendo, sepan que el veterinario sepa responder a la demanda que tienen hoy en día los dueños de las mascotas. Ya no se habla, las mascotas convencionales son el gato y el perro y no convencionales, estamos hablando de burones, chinchillas, gerbos, cobayos. Incluso mucha gente, el grupo está en contra, pero legalmente se puede tener iguanas extranjeras y alguna que otra serpiente, no se debería, pero bueno, si son exóticas la ley te lo permite. Ahora sí, la fauna autóctona no se puede. Autóctona quiere decir que es de Argentina, es propia. Así que bueno, es el interés del grupo, además del cuidado del medio ambiente y todos los otros tópicos que hemos tratado en otras jornadas, formar, ayudar a la formación del médico veterinario en estos temas. Y de ahí surge, y bueno, nosotros también queremos saber por qué nos gustan estas especies.